Hola amigos, aquí Altas de Transmitiendo. Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez no va a ser ningún gameplay. Vamos a ver unas pequeñas curiosidades que he encontrado. Ya sabéis que últimamente estoy jugando también a Infinity Warfare, que en principio no lo iba a traer al canal, pero al final me ha seducido un poco. La verdad que está bastante bien el multi y he decidido traerlo. Pero he encontrado ciertas curiosidades que os quería mostrar con referencia a Destiny. Y diréis, ¿qué cosas ha encontrado Altas? Ahora mismo lo vamos a ver. ¿Veis qué arma tengo equipada, no? Bueno, vamos a verla ahora. Todos la conocemos, sobre todo la gente que lleva jugando el daño 1. Es un clásico de este juego. La luz directa. Un armita que tiene daño cinético. La luz volátil hace que la munición haga daño constante, atravese los blancos y rebote las superficies duras. Estéticamente todos sabemos cómo es, más o menos. En este caso viene con vaso medio lleno. Vemos que tiene bastante cadencia. El impacto es corto, pero no está nada mal para la cadencia que tiene. Un alcance muy cortito, tiene mucha estabilidad. Y tiene buena recarga. Y vamos a ver, vamos a comprobar que las balas rebotan, ¿no? En las superficies duras, como veis. E incluso, pues, él hace que desprende esos pequeños rayos, ¿no? De color azul. Que podría asimilar lo que sería el daño por elemental de arco, ¿no? El daño eléctrico. Bueno, pues, jugando a Infinity Warfare, ahora lo vamos a ver. De hecho, vamos a... No, vamos a ir a Infinity Warfare ahora y vamos a ver allí, ¿vale? Una cosita que me he encontrado. Así que os veo ahora mismo en unos segunditos. Bueno, pues aquí estamos en Infinity Warfare. Como veis, me ha metido a crear clase. Y aquí tenemos esta armita. Se llama AERAT. Es un SMG, un subfusil. Va bastante bien. Lo he estado probando y mata bastante bien. Y como veis, estéticamente es prácticamente igual que la luz directa. O sea, es prácticamente igual. Eso sí, tiene más cadencia y más impacto. Tiene buena movilidad. Tiene bastante daño. Tiene buena precisión. Pero, encima, y lo vamos a ver ahora, vamos a irnos a una partida privada para que lo veamos. No solo es estéticamente igual y tiene más o menos los mismos stats, ¿vale? Sino que vamos a ver también, nos vamos a ir a... Nos vamos a meter en una partida privada y vamos a ver también otras curiosidades que tiene, ¿no? Para que podamos ver un poquito cómo funciona. Hay más cositas que iremos viendo entre Destiny e Infinity Warfare y bastantes cositas que iremos viendo. Las iré enseñando porque la verdad que son curiosidades muy curiosas. Vamos a la partidita privada y os enseño lo que os quiero enseñar. Bueno, pues aquí estamos. Y como veis, estéticamente igual. Cuando la tienes equipada es prácticamente igual. Pero, encima, como podéis ver, las balas rebotan igual en las superficies. O sea, ¿casualidad? ¿Vosotros creéis que es casualidad? Una vez he quedado sin balas ya. Muy rápido. Pero, ¿la habéis visto? O sea, es prácticamente igual. Prácticamente igual. O sea, hace el mismo efecto. O sea, tiene muchísima cadencia. Las balas rebotan en las superficies. O sea, hay muchas más cosas que vamos a ir viendo porque, no sé, le he dado bastante, he estado jugando bastante estos días a Infinity Warfare. Y después de tanto tiempo jugando a Destiny, pues más o menos que conoces las armas, enseguida que veas alguna cosa similar, pues lo asocias rápidamente con Destiny. Pues como podéis ver, amigos, que lo que quería que vierais, esta arma es prácticamente la misma a la luz directa. Es la misma, simplemente la han modificado un poco y poco más. O sea, y ya está. Y la han metido aquí. Hay muchas cosas parecidas que han ido metiendo. Lo iré moviendo en diferentes vídeos que os iré subiendo durante estos días. El juego está muy bien. O sea, yo os lo recomiendo porque a mí me está encantando. Aunque, bueno, me he pegado un directo de manqueos ayer que flipáis. Pero bueno, hubo más cosas porque tengo problemas con la nat ahora y eso se nota también a la hora de matar. Aunque yo manqueé muchísimo. O sea, eso hay que reconocerlo. Pero ahí he tenido unos fallos con la nat. Se me puso triste, moderado. Bueno, cosas que pasan y que hay que solucionar en estos días. Pero lo que quería que vierais es esto. O sea, el arma es prácticamente la misma. Tiene el mismo efecto. O sea, lo único... Incluso se tarda en matar más o menos lo mismo en Infinity Warfare que en Destiny. O sea, ya no se mata tan rápido como, por ejemplo, se mataba en Black Ops 3. Así que, bueno, si me queréis dejar vuestro like por el vídeo, yo creo que está bien. Que es algo que... Oye, son curiosidades que está bien que todos sepamos. Y si queréis dejar vuestro like, como os digo, favoritos. Suscribiros para no perderos ningún vídeo porque habrá más vídeos de este tipo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Chao! Dale a like y suscríbete.